Hace unas horas le informé en este espacio del informe emitido por Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristo Sal, en el que se asegura que hay ya suficiente evidencia de que autoridades del Salvador han cometido serias violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia, que como sabe ha sido extendido por otros 30 días más. El gobierno por su parte considera que los resultados han sido positivos, pero hay quienes advierten del problema que puede significar incluso la sobrepoblación carcelaria, cuando ya se han registrado 22 mil detenciones desde que arrancó esta medida. Y queremos hablar de este tema con Carolina Jiménez Sandoval, ella es presidenta de UOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, experta en temas de derechos humanos, por cierto, con trabajo acá, por cierto, en Amnistía Internacional. Gracias, Carolina, por permitirnos hablar contigo y tener tu perspectiva. Muchas opiniones en redes sociales, muchísimas que leí después de que dimos esta noticia ayer. Dice que los señores de derechos humanos nunca han estado pendientes de los derechos de las víctimas, pero sí de las maras, que sería bueno que se les pregunte a los familiares de las víctimas si coinciden con este diagnóstico, que solo les importa velar por derechos de los delincuentes sin considerar nunca los de los ciudadanos. ¿Qué les dices? Yo creo que esas respuestas que recibiste, Gabriela, a los tuits que has estado poniendo sobre el informe que publicaron Human Rights Watch y Cristo Sal, reflejan una realidad y es que las y los salvadoreños tienen una gran necesidad de que se implementen medidas que contengan, prevengan y combatan la violencia delincuencial de la que son víctimas. Entonces, todas las organizaciones de derechos humanos estamos a favor de que efectivamente se reduzcan los altos niveles de violencia que vive el país. Sin embargo, lo que siempre hemos dicho es que para que efectivamente un país pueda combatir la violencia delincuencial, se tienen que implementar medidas de prevención, de intervención comunitaria, de integración socioeconómica de poblaciones marginalizadas, especialmente juveniles, porque esas son las políticas que en el largo plazo logran combatir la delincuencia y generar procesos de mejoría considerable en términos de seguridad ciudadana. Sabemos por experiencia que cuando la violencia delincuencial se combate con violencia de Estado hay una receta para el desastre y a largo plazo lamentablemente no se logran estas metas que todos compartimos, que es poder generar vidas y sociedades libres de situaciones de violencia tan graves como las que viene viviendo El Salvador desde hace décadas. ¿Qué ejemplos le darías a quienes opinan así, lo que te leí hace rato, para ilustrar tu punto? Mira, lamentablemente en América Latina hemos visto que en los países en donde se implementan lo que denominamos políticas de mano dura, esas políticas que buscan combatir la violencia con militarización y en donde no se invierte propiamente en las comunidades ni se hacen intervenciones sociales en las comunidades, la violencia no solo se incrementa sino que se expande a regiones que uno no puede ni pensar. Desgraciadamente México es un ejemplo, ha habido una política de militarización de la seguridad ciudadana en donde lo que se ve es que cuando la mano dura se aplica pues la violencia no se reduce. En Colombia, por ejemplo, todos hace cinco años cuando se firmó el Acuerdo de Paz teníamos una gran esperanza de que se pacificara realmente el país, pero a cinco años el Acuerdo de Paz, justamente porque el gobierno no invirtió en programas sociales de prevención, la ausencia del Estado en muchas regiones del país ha hecho que se generen muchas situaciones de violencia en esas comunidades. Entonces, la mano dura, la violencia que viene desde el Estado solo genera más violencia en el largo plazo. Ahora, preguntarte, en medio de esa crisis, ¿se puede decir que hay tiempo para activar un debate público sobre lo que es esa seguridad ciudadana? Es que el debate público tiene que pasar simultáneamente en las situaciones reales y en tiempo real cuando esto está ocurriendo. Una de nuestras más grandes preocupaciones en el caso salvadoreño es que el debate público es casi inexistente porque lo que hacen las altas autoridades es utilizar plataformas de redes sociales como Twitter para dar ese debate en 280 caracteres. Y un debate de esta magnitud que tiene que convocar a expertas y expertos en seguridad ciudadana, a organizaciones de derechos humanos, a la academia y a la ciudadanía general, se da de las maneras lamentablemente menos adecuadas, ¿no? Que es simplemente a través de información, incluso de posts que tienen altas autoridades, incluyendo, hay que decirlo, el presidente Nayib Bukele, de arrestos, de detenciones arbitrarias, algunos videos muy violentos que hemos visto en las propias cuentas de la policía, de la Fiscalía General, que no permiten que se dé el debate necesario que podría llevar a que se implementaran las medidas adecuadas. Entonces, este tipo de información y una narrativa tan discriminante que viene desde las altas autoridades no contribuyen a las soluciones, sino que agravan el problema. Pues, Carolina, se nos terminó el tiempo, pero me parece muy útil que nos traigas esta perspectiva o nos propongas cómo hay que ver esta situación para quienes de manera muy intensa y muy apasionada dicen y descalifican y desestiman la evaluación que están haciendo las organizaciones de derechos humanos. Te agradezco este análisis. Gracias, Gabriela.